uh 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 Andate Andate Uh 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 Mmm Y que te arropan el mate Uh Uh Uhisma Andate? Andate Uh 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 Um Y que te arropan elなるほど Cantillo Mácil es un desacerebrado Cantillo Mácil es un desacelerado Cantillo Mácil les da desesperado con su remolte encargado Es difícil de parar cuando comien con su tromper cinta para que chumba dará que cachumba Vamos Jumbala, Jumhala, Jala, Morise, Ramaka, Jumbala, Jumbala, Jala, Jumbala, Jala, Morise, Morise, Juan, Vicencio, Robado, solo Cheshudaka que no quieren en Japón, aquí vengo y no me van a parar, con este ritmo que te va a sacar, de la patilla en que ahora estás, la cheshudaka te lo van a empabilar, y si no se empabila se va a tener que levantar, y ahora escucha la cheshudaka versión, lo que te va a contar, el escrach de Kachafas, que es el escrach de Kachafas, que es el escrach de Kachafas, que es el escrach de Kachafas. Dígame dónde, dígame dónde encontraré, gente sincera que nos engañe, dime dónde, dígame dónde encontraré, gente sincera que nos engañe, ragamón en el estilo de me caché, así que no vengas y me digas que me caché, y de ver este estilo de para que no te desfalle, y cuando vayas por la calle lo bailes, ahora acabo fin en el style, pañar, y ya ahora acabo fin en el style, pañar, y ya ahora acabo fin en el style, pañar, y ya ahora acabo fin en el style. ¡Baila! Y oi ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para para papá Para para papá ¿A الع lives принимas particularly? Les frames me puse considerando ¿Cuántos amigos tienen what you want and have you Э‑el what you mean with? Er vadido de la diva emprendedora Me puse considerando ¿Cuántos amigos tienen que tener valued amigos? Si la vida me da malo ya la voy a soportar MªVicinio con L'amor Si la vida me da malo ya la voy a soportar Si la vida me da malo ya la voy a soportar Si la vida me da malo ya la voy a soportar 11, doy, doy... Impul kita g اللi, venga, wir papa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.